Siempre estuviéramos por rato, básicamente los mismos. Los indignados vuelven a poner un punto fijo de información en sol, pero esta vez lo hacen estableciendo un horario y con cierre nocturno. La última asamblea del movimiento acordó ayer por la tarde que el nuevo punto sol, como así se conoce, se situará en el centro de la plaza, junto a la estatua ecuestre de Carlos III, y consistirá en una pequeña estructura de construcción sencilla. Una de las principales novedades es que aquí nadie va a pernoctar y que contará con un horario de 10 de la mañana a 12 de la noche con la posibilidad de ajustarlo según se decida. Dentro de siete días, en la próxima asamblea, el movimiento 15M analizará los pros y los contras de este nuevo modelo para decidir así si se continúa con él. Hola, el micrófono es un poco tarde y no sé que no se va a hablar.